nuestro edu tip de hoy es el software para windows open shot de hecho existe open shot para varios sistemas operativos yo lo uso en linux también existe para mac y windows entonces vamos a bajar la versión de windows lo voy a necesitar porque ahorita estoy grabando unos vídeos y quiero usar open shot para editar el vídeo antes de subirlo a youtube entonces lo voy a bajar lo voy a instalar luego hago un vídeo de uso básico de open shot quiero mencionar también lo que estoy usando para hacer esos vídeos para no ser un vídeo de 30 segundos es open broadcaster software tengo un vídeo de cómo hacer su primer vídeo usando obs es un excelente software también es open source es disponible en windows mac y linux y la verdad está bien fácil de usar tengo un vídeo de dos minutos de cómo grabar tu ver primer vídeo no obs pero tiene mucho mucho poder y puedo mandar a otros tips sobre usar obs aunque ahora el vídeo tal vez es un poco meta porque voy a usar open shot para editar el proyecto que tenemos sobre open shot aquí tenemos aplicación voy a buscar el vídeo que ya grabé para la primera parte de ese vídeo aquí está la primera parte donde yo estaba grabando para ustedes y también yo preparé una imagen y la idea es que es un es un realmente es un layover o un overlay perdón entonces voy a ajustarlo un poco aquí para que va más o menos donde lo quiero eso está bien yo creo más o menos ahí lo voy a dejar ahí y la idea es que quiero que esto extiende hasta el final del vídeo podemos ver entonces ya está el vídeo que yo tengo unas cosas que puedo mostrar en el futuro es cómo hacer parte de cortarlo en segmentos hay un realmente aquí para para cortarlo y puedo instalar unos segmentos para que si es un proceso por ejemplo de bajar un archivo o algo muy lento puedo bajarlo así entonces creo que en general está bien aquí no gasté mucho tiempo bajar el software si recuerdo bien de hecho me voy a llegar aquí puedo cortarlo ahí voy a poner un cut right there ok revolvinarlo voy a borrar ese segmento voy a borrar ese segmento voy a borrar ese segmento oops so i didn't want that to happen pues eso fue la idea pero yo voy a dejarlo con extra segundos y lo que voy a hacer ahora es voy a parar esto ok seguimos ya tengo la grabación que acabo de hacer en vivo ustedes viéndolo lo voy a poner aquí adentro después del otro ya puedo ver ya está en parte que acaba de grabar por ustedes puedo con el control y moviendo la rueda de mi mouse a moverlo más rápido voy a ver dónde andamos en el final y voy a extenderlo un poco para que puedo cortar un parte tal vez que lo voy a no sé dónde quería pararlo entonces voy a cortarlo ahí quitar ese segmento y ya debe estar y ahora es donde yo quiero terminar de grabar lo que estoy grabando usando obs y voy a pegar al final y publicarlo una última parte para grabar ese vídeo lo que quiero hacer es extender recuerdas que aquí si estamos viendo el vídeo no está el overlay del tech edu tips entonces voy a extender esto hasta el final y ya podemos ver que se quedó mi obra durante todo y ya está listo el vídeo algo que faltó es cuando ustedes no escucharon lo que yo estaba escuchando por mis audífonos no tenía bien configurado en lo bs eso pero no es tan importante para mostrar lo que estaba haciendo tiene más que ver con open shot entonces ya voy a publicarlo bien así y ya está listo